Entre mis sábanas quedó tu perfume Entre mis sábanas quedó tu amor En mi almohada se quedó tu recuerdo De la noche que vivimos tú y yo Amor Tu perfume, tu piel, tu llueva entre mi piel Yo te amo y te deseo, me encanta parecer Tu perfume, tu llueva entre mi piel Yo te amo y te deseo, me encanta parecer Ahí, seguimos recordando todo el Perú Y con la música que nunca pasa de moda Es purita, purita, purita calidad ¡Rigo! Entre mis sábanas quedó tu perfume Entre mis sábanas quedó tu amor En mi almohada se quedó tu recuerdo De la noche que vivimos tú y yo Y que vive el sábanas quedó tu amor Y que vive el sábanas quedó tu amor Tu perfume, tu perfume, tu llueva entre mi piel Yo te amo y te deseo, me encanta parecer Tu perfume, tu perfume, tu llueva entre mi piel Yo te amo y te deseo, me encanta parecer Y esta es la buena cumbia Y esta es la buena cumbia Purita calidad Lo bailamos Puepenlo 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 Ahí Y la gente de Guarochirí Y ahora lo vienes Que le digas a mi gente Gente bonita de Guarochirí La gente de Guarochirana Así es lo máximo Gente de Santa Eulalia Para mi barrio Guayaringa Ricardo Palma Lo máximo Señor de los cielos Por favor, ayúdenme Que se fue Y yo Muy solo Te llegué No hay sol Ni luna llena Para mi vida Sorprende estoy En el rey azul En el rey azul Mi noche es muy friazo Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Yo perdí Pero no puedo dejar De amarla Es imposible Olvidarla Hola Carlita Su amiga Ruth Las solteritas Ay, ay, ay Las solteritas Santa Clara Júntale Rigo Rigo A gocer, a gocer Eso Señor de los cielos Por favor, ayúdame Él se fue Y yo Solo me quedé No hay sol Ni luna llena Para mi vida Sufrido estoy Extraño su calor Mi noche fría Sol Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo dejar De amarla Es imposible Con mi vida Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo dejar De amarla Es imposible Olvidarla Música Música Gracias por ver el video.